que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilume tu corazón bienvenidos al canal de fernando javier cous espiritual ya estamos aquí para las nuevas predicciones que os traigo en el día de hoy primero os invito a suscribiros aquí en el canal youtube si no lo has hecho antes dando la campanita para que recibas todas las notificaciones sobre horóscopos rituales predicciones y todas las novedades que siempre tengo con cariño respeto hacia vosotros si además atraviesas un buen momento en tu vida y no sabes por dónde tirar te lo pongo muy fácil mándame un whatsapp al más 34 682 585 651 número que tienes en pantalla y te diré cómo funcionó cómo trabajo y cómo puedo ayudarte instagram y twitter como fernando j coach y no te olvides amigo o amiga de dar un me gusta en la página oficial de facebook en fernando javier cous espiritual pronunciamos en vivo y en directo no te pierdas la notificación también si eres un amiguito o amiguita que todavía no estás conmigo en instagram y quieres estar actualizado siempre en todo momento ser ha salido a méxico ha salido argentina chile venezuela españa pues amigos amigas 20 a instagram arroba fernando j coach y ahí siempre podrás ver toda la actualidad vamos con otro país nueva zelanda 1 octubre 2020 son las 2 y 35 minutos hora de la noche vamos a ver nueva zelanda vamos a ver por aquí bueno por ahora nueva zelanda se mantiene se va manteniendo nueva zelanda en el mes de octubre vamos hacia adelante y bueno como incidencia a últimos últimos de este mes si hay algún tipo de incidencia tenemos ahí el emperador la luna estrella del loco y la justicia alguna noticia de negativa tendremos en octubre en nueva zelanda por algún motivo está representado sale aquí el sol solo puede ser también algún incendio también que hagan haya o haga algún tipo de problema en nueva zelanda no lo descarto no descarto que las energías también estén muy fuertes cuidado con el sol cuidado con el sol porque pues hablan como que ráfagas demasiado fuerte a lo mejor hablan del sol de que de repente a lo mejor impacta demasiado por lo que sea nueva zelanda así que si es verano allí que lo desconozco hace mucho calor pues ponte protección porque hablan que el sol va a estar como muy fuerte y el sol hablan también de lo que es el fuego así que precaución por esas zonas de acuerdo por lo demás tenemos ahí solamente como que mandan por ahí y como que las cosas realmente no no van mal pero eso sí me preocupa sol y energía del fuego ok cuidaros un besito muy grande a nueva zelanda vamos a otro país guatemala mira guatemala está cerrando un ciclo importante yo tuve realmente está representado como un cierre de ciclo por alguna situación importante vale tenemos hay cartas muy buenas muy interesantes tenemos verdad que todavía estamos quitando incluso muchas energías negativas yo creo que guatemala vienen como cosas buenas y positivas para guatemala tenemos todas las cartas así como nefastas negativas para van quedando como atrás el diablo que todavía eso sí el bicho que cuidarse pero está como atrás la papisa tenemos la muerte el colgado en la torre como todavía que cuidarse con el tema del bicho pero están haciendo como alguna estructura muy importante e interesante en guatemala así que podemos decir que realmente las energías realmente están evolucionando están cambiando a man de manera negativa a positiva así que yo me alegro muchísimo de dar también noticias positivas por dios porque a mí sabéis que me encanta la buena vibra y dar cosas buenas pero guatemala parece como que de alguna manera quieren cambiar las energías quieren cambiar de aires y eso os va a venir también muy positivamente para vosotros quitando los primeros 15 días a partir del 15 el 20 vamos a dejarlo hasta el 20 empieza un nuevo desarrollo y a partir de ahí cosas van a empezar a cambiar positivamente para guatemala así que un besazo enorme para guatemala claro que sí por hoy me despido ya sabéis cómo lo hago hoy día 1 de octubre 2020 2 y 54 minutos que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine a cada uno de vosotros bueno muchos abrazos lucio quiero os quiero muchísimo y os espero en el siguiente programa pues ya sabéis dónde aquí con vuestro amigo ferrano javier coos espiritual yo